El Atlante está de fiesta, su afición canta, salta y brinca de alegría porque el equipo del pueblo ha conquistado el título de la Liga de Expansión MX. Atlante venía por la revancha ante Tampico Madero en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero en esta ocasión contaban con todo el apoyo de su afición, quienes crearon una atmósfera 100% azulgrana. Tras una noche mágica llena de goles, emociones y pasiones, Atlante se impuso 3 a 0 ante la Jaiba Brava, haciendo estallar el Estadio Ciudad de los Deportes en cada una de sus anotaciones. Y por fin llegó el momento más esperado de toda la temporada. La afición no cabía de la emoción, cantaba, gritaba y coreaba el nombre de los potros. Bueno, pues el Atlante acaba de ser campeón y ya nos encontramos aquí en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes con Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de este triunfo, esta victoria y pues campeones de la Liga de Expansión MX? Feliz, muy contento por todos mis compañeros, por la directiva, por este gran equipo que es el Atlante, que ya ansiaban un título. Bueno, pues seguimos aquí en el tour de las entrevistas con los campeones de la Liga de Expansión MX. ¿Cómo se siente? Max, ¿cómo se siente este título para ti? No, era lo que deseábamos desde el partido uno, desde Huisquilucan, que fue la pretemporada, cada día, cada entrenamiento, cada chinga que nos pusieron, sabíamos que íbamos a ser campeones y aquí está la medallita, ahí está la copa y qué pincha alegría. Platícanos, ¿cómo fue esa sensación de explosión cuando metiste el gol? Vas con la tribuna, lo festejas, lo gritas, lo lloras, ¿cómo fue para ti anotar este gol? Fue como un sueño, un sueño que me había atrasado, poder meter gol en una final, mis compañeros me lo dijeron el día de hoy, en el desayuno, en la comida, que sería como la cereza al pastel, de todo un gran torneo, se me cumplió, se les cumplió, entonces es una emoción muy grande, una satisfacción, que la gente se vaya contenta. Ya conocíamos la historia de Jesús Venegas, un jugador que inició desde la tercera división, viene desde abajo y Jesús, ¿qué se siente para ti como futbolista desde tu carrera, todo tu historial futbolístico, ser campeón de la Liga de Expansión MX y ya estar casi a un paso de primera división? Increíble, abracé a mi familia y lloré en cuanto los abracé porque sé que han estado conmigo desde que no tenían ni para comer, ni dónde dormir y ahora un triunfo que para muchos es poco, para otros es nada, pero para mí significa el mundo, estoy muy feliz de llegar a lo que he hecho y estoy muy satisfecho con este triunfo. Y aquí tenemos a Mario García, director técnico del equipo del Atlante, quien se acaba de coronar sobre Tampico Madero, aquí en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Y pues Mario, ¿cómo te sientes tú como director técnico con el trabajo que hiciste a lo largo de tres temporadas para conseguir este gran título? Bueno, mira, contento, va por los muchachos porque ellos son los que hicieron todo el esfuerzo, la realidad es que el equipo se volvió a rearmar y no es fácil entrar a esta dinámica de disciplina que tiene este equipo y se adaptaron. Bueno, hoy cosechan un esfuerzo de cinco meses, algunos, otros de un año y otros de año y medio. Y la verdad que tenemos buena base para pensar en este equipo hacia el futuro y hacia Primera División. Atlante se convierte en el tercer equipo en conquistar el título de la Liga de Expansión MX y el próximo año buscará conquistar el trofeo de campeón de campeones. Con imágenes e información de Pedro Alemán y Enrique Hernández desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para Deport 13, la voz de tu pasión.